Che, esa galera la habíamos visto, no es la de... La de Belgrano, sigámosla. Bueno. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Mirá, paró una jabonería de vietes. Eh, ¿qué hacemos? Entramos. ¿Qué si le ocurre reunirse a una jabonería a esta hora de la noche? No, el deseado. Lo que tenemos que saber es lo de Fernando. No me parece que ese momento... ¿A usted no le parece nada? Señores, señores, por favor, señores, les digo que la Junta de Sevilla está a punto de caer. Por favor, ¿qué estamos esperando? Estoy de acuerdo con el señor Castelli, que es ahora o nunca. La prudencia, señores, por favor. Vemos lo que pasó en Chiquisaca y La Paz. A mi pensión fue terrible. Más motivos para derrotar a ese tirano. Además, las cosas son diferentes aquí. La milicia no responde. No, no, está claro que no responde. Sí que está claro. Señores, los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el cabildo. ¿El cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. Calma, doctor Castelli. Calma. Deje esas ideas para Francia. ¿Ustedes quiénes son? ¡Ey, que no escapen! ¡Miren cómo corren, cagones! Eso estuvo re cerca. Hay que entenderlo, están un poco sensibles los muchachos. ¿Y la jabonería de Beites? Estaba acá. ¿No quedó nada? Ni rastros. ¿Qué hacés? ¿Lo van a echar? No, no, en el 810 la cosa era así. Ah, mira vos. ¿El señor va a tomar algo diferente? No. ¿Y qué espera? ¿Qué se cree que tengo todo el día yo? Turistas. Felipe, contame un poco, ¿cómo era ese lío entre monopolistas y librecambistas? La cosa era así. España había establecido un sistema comercial bastante absurdo, el monopolio. Según el cual solamente se podía exportar e importar a través de cuatro o cinco tipos de Buenos Aires, que a su vez eran los principales contrabandistas, ¿no? Pero, nombres, dame. Y Álzaga. No, nombres. Martina Álzaga. José Martínez Dios. Bueno, en 1809, los ingleses y la Junta de Sevilla firmaron un acuerdo según el cual los mercados americanos se abren para las mercaderías inglesas, ¿no? Basándose en esto, el Berré Cisneros firma un reglamento de libre comercio y la verdad que la economía del Bernato comienza a crecer, ¿no? Ah, entonces estaba todo bien. Sí, lo tanto, ¿eh? Porque los comerciantes españoles, que eran los más poderosos y que eran los principales contrabandistas, aprietan a Cisneros. Cisneros trataba de calmarlos diciéndole que libre comercio era solamente por cuatro meses. ¿Y cuándo se vence ese plazo de cuatro meses? Y mañana. El 19 de mayo de 1810. ¿1810? Sí. Qué casualidad, ¿no? Sí, eso no es todo, ¿eh? Está por llegar una noticia que va a cambiar completamente las cosas. España. Se cayó la Junta de Sevilla. El Berré tenía la esperanza de que las aguas no se agitaran demasiado. Pero la noche del 20, un grupo llegó hasta su casa para exigirle la convocatoria a un cabildo abierto. Acá, ese portal. ¡Que salga el Berré! ¡A ver, Cisneros! ¡A ver, por cojones! ¡Escucha la voz del pueblo! ¡A ver, hijo de puta! ¡A ver si te perdidas! ¡Coder! 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 ¿Qué es lo que creéis? Lo que quiere el pueblo. ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¿Si os creéis que voy a convocar a un cabildo abierto, estáis equivocados? ¡Estais locos! ¡Locos de remate! ¡Jamás os daréis oportunidad! ¡Es la voluntad del pueblo! ¡Sí, señor! ¡Yo soy el pueblo! ¡Sí, señor! ¡Cabildo abierto! ¡A la cara! ¡Cabildo abierto! El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva a asistir mañana 22 del Corriente a las 9 al Cabildo Abierto. Y acá estamos. ¡Vamos! 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 Señora, va a hablar el obispo Luis, por favor. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. ¡No! 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 Eso solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. ¡Bien! ¡No! ¡No! Aunque haya un solo vocal en la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberanismo. Señores, tiene la palabra el doctor Castelli. ¡Por favor! ¡Sí, señor presidente! ¿Qué hace, señor presidente? ¡Me toca a mí responder! ¡Sí! 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 Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia. Y que se someta a los franceses por los mismos principios, a los representantes someter a los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. ¡No! Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. ¡Espania! Que se alegre de dar con los fueros. Y que no se preocupen por nosotros. Que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y es el otro. La primera que sigo viendo debe ser convocar a una junta provisoria. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para que ella, a su vez, invite al resto de los pueblos del virreinato para que concurran a los representantes a la formación de un gobierno permanente. ¡Sí, señor! ¡Ahí está Belgrano! Sí, sí, tenés razón, Belgrano. Sí. ¿Y qué hace acá? De aplicar. Está haciendo señas los que están afuera. Si la cosa no sale como ellos les gusta, se va a pudrir todo. ¿Qué es eso? Que si Belgrano levanta el panelito y lo sacude, van a entrar 500 tipos armados hasta los dientes, encabezados por Ferencia y Beruti. Y ahí se va a poner brava la cosa. ¿Te gusta? Hay que irse. ¿Por qué? Si se dan cuenta que no es un propietario, se va a pudrir todo. No quiero conocer las cárceles en 1810. Ahí vamos, vamos. Justo una vez que se ve por quién iba a votar. Vamos. Vamos, empezamos con el sufragio. Quienes estén de acuerdo en deponer al virrey, que levanten la mano. El día 23 a la mañana, el Cabildo se reúne para contar los votos y reconoce que Cisneros debe ser reemplazado por una junta. Pero en una maniobra muy turbia, nombra al frente de esa junta al propio Cisneros. Como era de esperar, la noticia cayó muy mal. No me digas nada. Y Castelli vaya a Pural virrey. La compañía en Saavedra lograron que se convocara nuevo Cabildo abierto. Esta vez para el día 25. Vení, que te quiero mostrarlo, vení. A ver. O sea, es que es re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Bueno, tratemos. Llovía. No, no llovía. Pero si no llueve. No, no, sí, parece que llovía, parece que llovía. Se largó con todo. ¿Por eso tantos paraguas? El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba cuatro reales. Así que muchos paraguas no habría, seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas, más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas, ¿no? Está mal, ¿no? Mirá, ahí está. French y Beruti. Dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habrá que agregarles esto, ¿eh? Ah, eso es por lo de jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todos y la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto. Sí, probablemente, ¿eh? ¡Cómprame una empanada! Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? ¿Cómo no era cuenta propista? Sí, sí, pero recaudada para su amo. ¿Pero vendía empanadas? Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre.